Ahora vamos a estar más cerca de la muerte La vamos a tener encima La vamos a ver a diario La vamos a poder oler La vamos a ver en las redes sociales Y va a andar cerca Y va a ser habitual Va a ser cotidiano Se van a acelerar todas las enfermedades que están latentes Y no va a existir sistema que le pueda hacer frente Va a estar con nosotros todos los días